En un tiempo yo recuerdo que se hablaba de líderes. En algunas parroquias había muchos jóvenes y dependían de una persona. Yo creo que en las JAR lo que se propone es que no dependa de un religioso, que sean los mismos jóvenes los que se organicen. La labor de aquel que les acompaña es que crezcan ellos personalmente y que crezca el grupo como tal. El acompañamiento es siempre de respeto y saber entender los procesos personales, grupales y también en el entorno en que se mueven. Yo me he encontrado con algunos lugares que realmente es emocionante escuchar a los jóvenes. Te preguntan, nosotros como Agustino Recoletos, en esta situación que vive mi país, podemos pensar en cualquier país americano, ¿cómo puedo hacer realidad mi vida cristiana? ¿Qué opción tengo que tomar ante asesinatos, ante situaciones de injusticia y demás? Yo creo que hoy un joven solo no puede vivir. Tiene que buscar apoyo en otros, sentirse integrado en un grupo y esto le da fuerza y percibe la acción de Dios. Nuestro acompañamiento tiene que ser desde una experiencia personal de procesos y respetando el proceso del joven. No hacerlo a nuestro modo. A veces da la impresión que buscamos tener jóvenes a mi modo de ver, según mi gusto, según mis aficiones, y marcamos quizá nosotros demasiado la pauta. Que sean ellos los que realmente nos vayan pidiendo cuándo, cómo y de qué manera les podemos ayudar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!